Bien, como solemos hacer habitualmente, a estas cosas arduas, un poco complejas, como es todos aquellos temas que tienen relación con la justicia, con lo jurídico, vamos a tratarlo al principio, para darle paso rápido, ¿no? Totalmente, sí. Gustavo Jarvide, que es nuestro más abogado de la mesa, y quien nos ilustra acerca de estas cuestiones, le vamos a consultar a ver el tema que le trajimos hoy, Gustavo. Bueno, a ver el planteo, échelo una mano. Bueno, es así, recientemente nos enteramos de reiteradas amenazas de embargo contra nuestro país de parte de los fondos buitres, estamos todos enterados, ¿verdad? Recordamos también el embargo que intentó hacerse con la retención de la Fragata Libertad en Gana. Triste episodio. Atento a esto nos consulta un señor, un comerciante, que tiene una casa de artículos para el hogar, a quien un famoso futbolista... ¿Cuál es? No, vamos a mantener su nombre en reserva Este es un futbolista Le compró un televisor Un plasma de 700 pulgadas Les gustan grandes Porque tienen casas grandes y todo así Bueno, la cuestión que le compró Un televisor de 700 pulgadas Este futbolista realizó la compra en cuotas Y se atrasó un poquito en el pago Le debe dos cuotas del plasma Un poquito Bueno, preguntas de comerciante Si puede entonces solicitar el embargo De la esposa del futbolista ¿Por qué? Porque dice que es una botinera que le gusta mucho Ahí está el asunto ¿Puede embargarle la botinera al futbolista? No, en estos días No dejan de consultarme este tipo de cosas De una manera como nunca Hay una especie de fiebre del embargo Que se está dando Y de las cosas que usted ni se imagina Esto porque existe un profundo desconocimiento general De qué cosas son embargables y qué cosas no Lo de la esposa es un claro ejemplo de algo inembargable Bueno, yo lo suponía Yo perdón, yo también Recién lo escuché Claro, pero correspondía que lo dijera usted Que es el entendido Todos suponemos que esto es así Porque es algo lógico Pues estamos hablando de una persona ¿No? O sea, la ley Protege a la esposa del embargo Sí, artículo 1, párrafo 1 para más datos Correcto ¿De acuerdo? Sí Pero no porque se trate de una persona Como dijo usted Usted tiene una idea muy cándida del sistema de justicia Estoy notando No es por eso No es por eso Es por otro motivo Mire, si la esposa fuera embargable Muchas personas que no saben cómo sacársela de encima a la esposa Se aprovecharían de la situación Y se incrementarían los casos de quiebra fraudulenta Sobre el texto de que me la embarguen Claro, claro, entiendo, entiendo Echa la ley, echa la trampa Exactamente Claro Pero en casos como el que yo le consulto En el que el marido En este caso el futbolista en cuestión Tiene una esposa que todavía quiere conservar este muchacho Ah, bueno, sí No sería diferente Porque a él si la embargan Sí le hacen un... Es diferente, sí, sí Pero estos casos son los menos Sí Se da mucho Y de todas maneras Es cuestión de tiempo Va a llegar el momento en que el futbolista Querrá cambiar su botinera Por un modelo más nuevo Sí Y para eso le serviría una ley De embargo bien permisivo Claro, entiendo, entiendo En concreto, doctor Usted podría ilustrarnos acerca entonces De qué bienes son pasibles de ser embargados Y qué bienes no Porque como... Es verdad Hay una fiebre del embargo Porque ya cualquier cosa Dicen el embargo tal cosa Podrían precisarnos un poquito Pero por supuesto, Pereira Y es muy fácil Todos los bienes son embargables Salvo la cama La mujer y la guitarra Ajá Y en caso De que la persona embargada Quedara en la calle Debe respetársele la conservación De un juego de ropa interior Ajá Esto como consecuencia Del beneficio de Polis Not Impudendas Es decir No andar desnudo por la calle Ajá O sea, se le respeta Un juego de ropa interior Exactamente Mire, parece poco Pero bueno Algo por menos es un detalle No hay que dejarlo de todo Correcto Ahora, esto estamos hablando Entiendo Usted me dice Cama, mujer, guitarra Y llegado al caso Un juego de ropa interior Pero esto estamos hablando De personas físicas ¿Verdad? Sí, exactamente Y en el caso De un país, por ejemplo Estamos hablando de otra cosa Claro Estas amenazas contra la Argentina De embargarle activos ¿En qué situación estaría? Eso es diferente Como poder no se podría Sino como un recurso extremo Y ante un incontrastable Incumplimiento deshonesto De las obligaciones Que hiciera un país Ajá No es el caso de Argentina Claramente Pero siendo el reclamo De parte de los fondos buitres En este caso La ley escrita se suspende Entre bomberos No se van a pisar la manguera Pereira Los sistemas judiciales Y los fondos buitres Son de la misma estofa Se defienden entre ellos Claro Bueno, eso es algo Que nosotros podríamos Estar sospechando Pero usted no lo dice Así concretamente Ahora, ya que estamos en tema ¿No? Sí Discúlpeme que Voy a correrme un poco De la situación No tanto Pero un poquito Aprovecho Le consulto por otra solicitud De embargo Que se conoció Hace un tiempito Y que es de otro orden Sí El abogado acreedor El abogado De un acreedor Amenazó Con embargarle Al club independiente Las copas Y los trofeos Esto es absolutamente cierto El abogado De un jugador Impresentable Que el independiente Todavía le debe Muchísimo dinero Quería embargarle Las copas Y los trofeos ¿Es esto admisible Doctor? De ningún modo De ningún modo Porque para las instituciones deportivas Lo único que está A resguardo legal De embargo Son las recepcionistas Y los trofeos Precisamente Ajá Porque Lo que digo Si se pudieran embargar Jugadores A independiente Le harían un favor Imagínense Que tiene que pagarle Tremendos sueldos A troncos importantes El embargo De su futbolista Lo terminarían beneficiando Claro Estamos otra vez En el mismo Funciona Con el mismo Mecanismo Que lo de la esposa Que la mujer Claro Que lo de la esposa Claro Claro O sea Tendrían más motivos Los clubes Para sus quiebras fraudulentas Absolutamente Sáquenmelos todos Y encima Se van solos Entiendo Entonces las copas Y los trofeos No corren riesgo Exactamente Digamos las pasadas Porque en el futuro Ya corrieron Claro De embargo De embargo No corren riesgo Lo que pasa Que de que se lo choré En los dirigentes No tanto Estamos hablando De dirigentes De fútbol En el mundo de Lampa Cualquier cosa es esperable Claro Entiendo Entonces Y volviendo al caso inicial Ya que me Disculpen que lo desví No, no, no Está muy bien Está muy bien Estamos con el tema De un televisor Batono El comerciante Que le vendió el televisor De 700 pulgadas Al futbolista ¿Cómo hace Para que finalmente El tipo le pague Las cuotas que le den Tendrá que seguir Los pasos corrientes De este tipo de situaciones Lo mismo que si su Deudor no fuera Futbolista Y fuera Una persona normal Pero que no se preocupe Le diría yo El tipo le va a pagar Tarde o temprano Lo que ocurre Es que a esta gente Normalmente Es que las botineras Les revientan Las tarjetas de crédito Y entra en un caos Financiero Pero es momentáneo Pero en el próximo Sueldo Con el próximo Se lo va a poder pagar 10 plasmas Si quiere Le paga Que es pego Que es pego Si yo entiendo Seguro que después Enseguida ponen Las cuentas En oro Un pase Normalmente Hay conflictos Pero terminan Cobrando siempre Los futbolistas En eso también Tienen privilegios ¿No? Se van de una botinera A un banco Van saltando De un lado al otro Bueno También cada uno Elige su profesión De acuerdo a los beneficios Que tiene Porque digamos Muchos futbolistas No lo eligen Claramente Porque sepan jugar A la pelota Claro Lo estamos Evidentemente Lo estamos viendo Me acuerdo de esa canción Que dice Yo canto porque me gusta Yo nací para cantar No porque sepa cantar Claro Y eso podrían decir Yo juego porque me gusta Juego porque bueno Hay un buen Unos cuantos buenos privilegios ¿No? Jugando a la pelota En clubes No digo Jugando en En clubes muy importantes En cualquiera Claro Pero bueno Bueno le agradezco mucho No por favor Un gusto 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 Gracias.